¿Cómo? ¿Qué? Esto le pasó a él ¿Qué me pasó? Benito Me han pasado muchas cosas en la vida, no te creas Esta parece que es una ¿Tuviste miedo? ¿Miedo? ¿Terror? ¿Miedo de perder prestigio? ¿Cuando tuviste la posibilidad de vender tus creaciones en un supermercado? No, todo lo contrario Estoy lleno de oro ¿Cuándo vendiste tus creaciones en un supermercado? ¿Se puede decir? En Jumbo Sí, el año pasado hice Vestidos para todas Sí, y la verdad que para mí es, me parece que la moda tiene que ver con la gente y se genera en la calle de la moda, y estar cerca de la calle para mí es muy importante Y la verdad que todos te vemos y decimos debe estar salado un vestido de Benito Sí, y yo ahora hago pre-saporte ¿Quién lo va a firmar? Ahora estoy vendiendo remeras bueno, antes muerta que sencilla Ah, Rebella, Benito, hace vestidos para todas Hago vestidos así como tenés puesto vos hago vestidos, hago pre-saporte estoy vendiendo en casi todo el país esto hace un año es muy nuevo por ahí no está tan comunicado todavía pero sí, la idea es acercar Hay la línea económica de Benito Sí, sí, ahora largo, bueno, para una marca de fotografía recontra conocida mundialmente largo las correas estampadas Polaroid 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 No Kodak Nikon para Nikon largo las correas estampadas para Latinoamérica Las correas que van en la cámara Las correas que van, sí, para profesionales y para amateurs Qué currito Qué currito, viste que ahí se eran siempre negras y no la le ocurrió ¿Dónde está mi vida? Para guardarlo Para guardarlo Estoy haciendo algo para eso Ahora hago lanzo para el Día de la Madre con una empresa de celulares los skins, viste, para pegarles Los skins, sí Estapados Sí No, estoy a full La verdad que me gusta esto de que mi nombre sea una marca y poder llevarlo a otras áreas y comunicarles de otra manera a la moda ¿Cuál es tu nombre original? Benito Fernández ¿Qué turro es? No, ¿qué Benito? Benito Camilas ¡No! Se rechidó Benito ¿Qué Benito? Aparte no, es que la verdad Benito dice el documento ¿Cuál es tu nombre original? Benito No es Benito Te juro que Benito para mí fue un bajón Benito porque aparte era Benito el de Don Gato, ¿te acordás? ¿Oye Don Gato? ¿Cómo es el más boludo de todo? ¿Cómo es la invitación? Oye Don Gato El chiquitito, gordito, el más boludo que todo le salía mal Después, ustedes no se acuerdan ¿Qué otro Benito? Martín Carajan y Benito Durante Martín Carajan, mi hermano era Martín y a Benito Durante lo fajaba siempre ¿Cuántas veces? Después el fantasma Benito Benito Ah bueno, era re perdedor Y a Benito Camilas que siempre Benito Camilas que imaginate ¿Cuántas veces trajeron Benito Camilas? Todos los días, llegaba al colegio y la Benito Camila Ya ha firmado Benito Camila Vamos a la siguiente Ya agarrás y decías ¿Qué tal? Buen día No, porque me lo vas a decir Me lo vas a decir Buen día ¿Qué otro color? No, pero era una No, vas a pasar por todas No, por todas Ah, bueno, el dorado Esa es la ley Benito Dale, dorado Da igual Igual yo no creo que llame Benito ¿Algún matón que hiciste? No, mi abuelo que fue donador del Chubut se llamaba Benito Fernández No, mi tío Y mi abuelo que vino de España también se llamaba Benito Fernández Benito Camilas a todos A todos Camilas Perdón, perdón, los vachos Sí, los vachos Viste que nadie va a tomar este jugo Es que sí Yo voy a tomar Parece una porquería No Es el sostrago que decís que vas a los castellitos Justo es el auspiciante Gracias Benito Es el tuyo el auspiciante No, yo dije Puede ser que sea Pero no lo probé Bien, eh Lo vamos a probar Uy, mirá, mirá, mirá Como la película de pobre... ¿Angelito? ¿Es cierto que tenés tres ovejas a las que llamaste Moria, Mirta y Susana? Sí, ya lo dijimos, sí ¿Cuál de las tres? La pregunta es ¿Cuál de las tres? Ya que ahora te metiste con las patas en el barro Ahora embarrémonos ¿Cuál de las tres necesita un refresh urgente? ¿Susana, Mirta o Moria? Ahí está Benito con las ovejas Con las ovejas Bueno, en la foto Justamente en esa foto está Moria Que es la más negrita La negra Ya está listo, respondido Y Susana, no Y Susana Que es la que la más bonita En realidad Mirta Mirta no quiso bajar Tenés mucha maldad en tu interior Mirta no quiso bajar Pero... Y las tres están un poquito... Mirta es la más vieja, me imagino No, no Pero a las tres se le podría dar un refresh ¿A las tres se le podría dar un refresh? Sí, a las ovejas Ah, ah, ah Mirta, a mi ¿Viste que era verdad lo de que tenía tres? Sí, tenía tres Son muy populares mis ovejas La próxima pregunta ¿Qué es la que queda aquí? Ah, me avisan la producción Ah, que sea de sexo, dale ¡Bienito! Tenemos más raspaditas Ojalá que sea De sexo Raspaditas ¿Qué va a ser de sexo? Si nos vendiste todo moda Ay, es larga Es larga Es larga, mirá qué Larga y finita Como pedo de señorita No Ay, Dios mío Dios mío Ah, estas congresiones Multiple Chives Sí, sí, hace la voz Está rindo No es de sexo ¿Qué es lo primero, Raúl? Que se te cruza por la cabeza Cuando ves alguna famosa mal vestida A No hay que ser cruel Es el look de ella Y hay que respetarlo B Aunque la mona se vista de seda mona que da O C A esta la agarra y le encajo todos los vestidos que me sobraron del año pasado No, la B Aunque la mona Aunque la mona se vista de seda mona que da Sí Bien Parece que a veces tiene que ver más con la actitud que con lo que uno se pone o no se pone Hoy yo te hacía una pregunta Ah, importante La mayor deuda que tiene No me digas que es famosa ¿Por qué probamos esto? Sí, yo ya probé ¿Y qué tal está? Va bien, va bien ¿Va bien? Tienen dos moscas y una cucaracha No, es un trago sin alcohol Ah, no está buenísimo Es como gusta ¿Cuál es la mayor deuda que tiene la famosa? En plata, eh ¿Cambia? ¿Y conmigo? Sí Hay una que me dé dos vestidos Que me chorreé dos vestidos ¿Dos vestidos? ¿Quién? ¿Quién denunciala? Con doctora, da pista, da pista Con doctora, para que ella nos sepa Pero no nosotros Para él Morocha, sexy Si te los debe Linda ¿Estás hablando de presidenta? Morocha, sexy Igual estamos ya ¡Pamela, la vida! Igual ya nos hemos reconciliado Hicimos la reconciliación ¿Te lo devolvió? No, no me lo devolvió Pero lo reconcilió Bien, vos Se lo dejaste Entonces, para la reconciliada Es reconciliante, eh Pero devuelve lo vestido Igual te lo dejo a tu criterio ¿Me escuchaste? ¿Qué? ¿Cómo te gusta agarrar la banana? Mirá, le cambió la cara Ahora te la voy a pasar ¿Cómo va, Che? Me gusta, me gusta Por atero ¿Cómo va, Che? ¿Qué lees? Estás buscando laburo, te digo Lo encuentras más en rubro 59 ahora Benito querió una pregunta sexual Y llegó Para la pregunta sexual Para todo entonces, negro Porque llegó la pregunta sexual Pregunta sexual para todos Sí, pero poné boquita Mirando a la cámara Que es más sexy Pedile boquita Boquita, boquita con boca Boca, relajá, relajá Vos podés Menos relajado Estregate Todo para afuera Benito ¿Cuál fue? Bajá, ahí está Tu récord En la cama ¿Tu récord? Yo no sé qué quiere decir esto ¿Tu grabación? ¿Récord? Una cantidad Y varias Pero no por sexón Ni potro Ni nada Porque me gusta estar mucho en la cama Dios Pasarme un día entero en la cama Entonces He pasado ¿Quién no? Pero bueno, a mí me gusta Es un lugar donde me siento cómodo ¿Cuál es tu récord entonces, Benito? No, no, normal ¿40? No, no, 70 No, no, 70 Como dicen algunos ¿En 12? 4 5 Normal Pero no, pero después Normalito Después los 25 Estamos hablando Después los 25 Sí, la verdad que tengo la suerte Aparte dicen que si vos eyaculás mucho Este, no tenés cáncer de próstata Venís bárbaro del cáncer No, no voy a tener cáncer de próstata Por eso venís bárbaro Que vengo a full En eso vengo bien Ahí está Benito Fernández Que no creemos que ya me venimos jamás Lo vamos a negar como siempre Pero si fuera en infidelidad Estuvo con nosotros Benito Que tengas un buen año Le mandamos un saludo a la encarago Que está aquí Gracias, Benito A Susana, Mirra y a Moria Que son las tres ovejas Que las va a refrescar a las tres Y una altita que nos hace lucir Con Sex and the City ¿La conociste a la princesa? Máxima Sorriguita O la preguntaste No, la conozco mucho Sí, hace 8 años que estoy trabajando ¿Está buena o medio cachiva? No, divina La verdad que nos representa muy bien Es una mujer increíble Bueno, te seguimos en Twitter Porque es bastante polémico En arroba Benito FZ Arroba Benito FZ FZ Cualquiera, decímale en Twitter Arroba Benito FZ Nos vamos al corte y ya venimos Así, aquí está, aquí está Aquí está Arroba Benito FZ